Hola amigos, yo soy David y esta es la sección de noticias más importantes de la semana. El impuesto predial baja. Con un inicio de año polémico y que sorprendió a muchos con el alza del impuesto predial, el municipio tuvo que rectificar. Que se trató de un error de buena fe, que antes no se cobraba eso, que se hizo mal el cálculo, en fin. La cosa ya se va calmando y la gente sigue pagando. Bueno, los que pagan. Estrenan película con actores Sáchilas. Aro de Justicia es el nombre de la primera película grabada con actores Sáchilas. Y esta gira en torno al secuestro de Alfonso Aguavid. Costó cerca de 3 mil dólares producirla. Esperamos su estreno. La tri con nueva imagen y logo. En los primeros días de la semana, la Federación Ecuatoriana de Fútbol presentó su nueva imagen, principalmente de su logo. Esto causó gran polémica en redes sociales, donde expertos en diseño dieron su opinión. Que se parece al logo de Transformers, que no encuentran el cóndor, en fin. En el país de los inconformes, nada descalza. Por cierto, aquí está el logo. Se anuncian los nominados a los Oscars 2020. La Academia de las Artes de Hollywood ha presentado la lista de los nominados para este año, en donde Joker tiene 11 nominaciones, en donde consta Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actor para Joaquin Phoenix. Si gana, tendremos uno de los discursos más esperados. Entre otras nominaciones, tenemos a Irishman, Once Upon a Time in Hollywood y 1917. Endgame apenas tiene una nominación en estos premios. Por cierto, se celebran este 7 de febrero. Ya queremos saber quién gana. Se aproxima la prueba Servachiller. Este fin de semana será dedicado a los estudios, ya que a partir de este 20 de enero, se tomarán las pruebas Servachiller. Esta forma parte de la nota de grado para concluir el bachillerato. La pesadilla de los colegiales consta de 120 preguntas que se deberán responder en 150 minutos. Para que estén listos, les tenemos estos consejos. Revisa con tiempo la dirección de la sede donde te toca dar la prueba. No te vayas de farra este fin de semana. Estudia y duerme bien. No lleves celular. Está prohibido. Tampoco calculadora ni ningún dispositivo electrónico. No comes. Te pueden sancionar. Y por último, encomiéndate al santo de tu preferencia. Para los que no dan las pruebas Servachiller, les tenemos algunas actividades para este fin de semana. Si eres amante del vino o te gusta beber por beber, te cuento. Este sábado habrá un taller de cata de vino en Casa Nube. No tienes que llevar botella. Allá te la dan. Si eres de los que les gusta cuidar el medio ambiente y correr, te recomiendo asistir a Trial Zero Queen. Una maratón que se realizará por las fiestas de la parroquia dulce. También contarán con una ecoferia. ¿Qué esperas? Corre a inscribirte. Estas fueron las noticias más importantes de la semana. Yo soy Davey Márquez y nos vemos la próxima semana con más contenido. Adiós. Gracias. 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 Gracias.